Energía desde las entrañas de la tierra. No se pierda este domingo 24 de julio la transmisión especial con motivo de la inauguración del proyecto geotérmico Las Pailas, directamente desde Liberia, en Guanacaste, a partir de las 10 de la mañana. La geotermia es una de las energías más limpias del mundo y Costa Rica será testigo de un nuevo proyecto único en el país. Este domingo 24 de julio a partir de las 10 de la mañana por su canal 13, nuestro canal.